Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal de vacaciones? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Ah, bueno. ¿Qué tal de vacaciones? Cortísimos, muy cortitas. Ahí están regañando porque no han hecho las tareas, dice. Sí, 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 ya me regañaron. Para ahí las hago. Sí, porque está cosa seria eso. Y este. ¿Qué les iba a decir? Bueno. 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 Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, por acá. Lista. De vacaciones, ¿qué tal todos por ahí? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y usted qué tal? Bien, también, trabajando. ¿Verdad? Sí, sí, es que la verdad es que este rapidito. ¿Usted le tocó trabajar la vacación? Sí, como trabajo propio. Y realmente, como a veces las personas, pues, descansan, hay que aprovechar esos días. Eso sí, tienes razón. Sí. Y esta es la época de, en los negocios. Si no se aprovecha, es por demás. Así es. Lo bueno es que ya estamos por acá. Sí, gracias a Dios. Bueno, cuesta un poco arrancar después. De hecho, lo había olvidado. De la casa de las ocho, o sea, no vi la hora. Y me dice mi hija, mami, la clase. No, y yo estaba pensando en eso. Bueno, hasta a mí se me cruzó. Sí. Entonces, esto es como salía aquel meme. En aquel meme, no quiere ir a clase, pero yo soy el profesor. Entonces, ni modo. Pero así es. Tania, aquí la pongo ya su asistencia. Para ir rapidito arrancando. Gracias. José Daniel, le pongo su asistencia. José Daniel. Buenas noches. Hola, Carlita. Carla María. Hola, buenas noches. Aquí vamos. Quiero verlos. Estoy viendo ahí. Jaime Remberto, ya lo veo. Aquí estamos. Ya hasta se me había olvidado. En acción. Se me había olvidado que había que tomar asistencia. Yo sería mal profesor de secundaria. Joel Rodrigo, por ahí lo veo. Joel. Pero está como Joel o Rodrigo Joel, ¿eh? ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ya lo vi. Jaime Remberto. Ya lo había tomado. Este Lilian Elizabeth. Ahorita la estoy viendo. Lilian Elizabeth. Hola, buenas noches. Después de un ratito no menciono a alguien. Me se ponen las pilas. Porque Walter Antonio. Ahorita lo veo. Buenas noches. Presente. Eso. Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. ¿Cómo estoy? Aquí está. Ya lo vi. Estoy viendo a Yaneta Abigail. Sí, presente. Si alguien no lo alcanzo a ver es porque ya se ve un poquito. Lourdes, este, Lourdes Portillo. Vamos a ver. Aquí, buenas noches. Por aquí lo tengo. La niña Lourdes. Carolina Echeverría. La niña Caro. Creo que está. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carito? Bien, bien. ¿Y usted? Carlos Eduardo, Carlos Eduardo. Se pone con otro nombre también, aparte de Carolina. Carolina. Sí, como Yesenia Echeverría también. Ay, con razón. Yesenia. Yo me andaba buscando como Carolina. Yesenia Carolina. Ahí está. Hoy sí. Este, eh, Carla María. Ya le había dicho, ¿verdad, Carlita? Es que se me cambian de posición. Sí, yo creo que sí. No se muevan. La pantalla se mueve el solo. Eh, Diana Carolina. Creo que no lo había dicho. Vamos a ver, Dianita. Presentada. Eso, bello. Gracias. Flor de María. Ahorita la estoy viendo. Gente. Se me mueven de la posición ustedes. Eh, Daniel Márquez. Y él solo lo hace el programa. No, Daniel. Daniel, ¿tenés otro nombre aquí, hijo mío? Acá estoy. ¿Tenés otro nombre, hijo mío? Aparte de Daniel. Daniel Márquez. No, aparte de Daniel. Daniel Márquez, nada. Nada más, porque tengo, es que está en orden alfabético. Y no. José Daniel Márquez. Ah, va. José. Eso sí. Ah, pues sí. Ahí está. Es que como ahí apareces con Daniel Márquez, pero no está así. Josué Samuel. Ajá. Josué Samuel. Josué. 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 José, Josué Samuel. Aquí está Josué Samuel. Hoy ya lo vi. Este, Jaime Remberto, ya lo había mencionado, Jaimito. Ya lo había mencionado, sí. Es que se mueve. Presente, presente. Eso. Jaime Remberto lo había mencionado, ¿verdad? ¿A quién lo ha mencionado? ¿A quién lo ha mencionado y está? A mí. Jocelyn. Anabel García. Despacito, despacito. Despacito, vamos a ver. Jocelyn. Anabel García. Jocelyn Rosmery, tengo. Sí, aquí estoy. La última, soy. Usted es la última, vamos a ver. Sí. Ah, sí, cierto. Francisco Edgardo Carballo. Francisco Edgardo. Vamos a ver, Francisco. Ahí está. Sí, perfecto. Liliana, Michelle Cortés. Liliana, Michelle. Veamos, Lilianita. Vamos a ver, Lilianita, Michelle, Liliana, Liliana, Michelle. Ok. ¿Quién más me dijo por ahí? Simón Acosta. Las noches de la semana. Simón Acosta. Hola, hola. ¿Quién más? Yo, Alicia Maritza. Ilcia. Ilcia. Perdón que a veces no lo oigo a todos de un solo. Ya me vuelvo loco con esto. Bueno, Jocelyn Rosmery ya la había mencionado. No, sí, ya la había mencionado. Este, ¿quién más? Jacqueline Roxana. Sí. Jacqueline, ahí está, ya la vi. Gracias. Yo, Glenda Durán. Niña yo, vamos a ver la niña yo. Aquí está la niña yo, Glenda. Ya. ¿Alguien? Estoy yo. María de los Ángeles. Maritzita. Grecia Maritzita. Sí, que se llama mi cuñada y la trato con cariño. Maritzita, le digo. Ajá, ¿quién más? Solamente va. Yo. ¿Quién? María de los Ángeles. María de los Ángeles. María de los Ángeles Díaz Ardón. Así es. Gracias. Cristiano, que no haya mencionado su nombre, ¿no? Su nombre. Así será ya cuando se pase lista. A don Simón le estaba diciendo ahí. Sí, ya don Simón ya estuvo. Sí. Cuando me dijo Simón, Simón le dije yo. Don Simón Ventura, ahí está. Glenda, ya estuvo. Estuvo. Les voy a decir lo que me falta y me avisa si está. Carlos Eduardo Vigil Pérez. Kenny Vanessa Benavides Mejía. Leticia Esperanza Interiano Elías. Nathalie Beatriz López Emedrano y Rodrigo Eduardo Rojas Castro. Ah, pues sí. Entonces estamos lo que estamos. Bueno. Por ahí un atento recordatorio a todos vosotros. Me cayó un mensaje de que tenían que tener. Ya les voy a leer para que vean que no es chambre. Sí, ya empezó la clase. Ya está preguntando si ya empezó la clase. Dice. ¿Cómo se llama? Solo cuestionar. Era necesario terminar hasta el primer laboratorio por lo menos, ¿verdad? No sé si ya lo tienen. Y por favor, tienen que ir al día porque estas cosas los están auditando. Así que, por favor, no pierdan de vista eso, ¿verdad? Ponerse al día. Si ya lo hicieron, pues, como dicen los cobros, haga caso omiso. ¿Jocelyn estaba levantando la mano? Sí, tengo una pregunta. Diga, Jocelyn. Aparte del examen, había otra cosa que hacer. Pregunto porque estuve revisando y no sé si. No, es que a veces los mensajes son generales para muchos. Incluso los de inglés, los de Excel, les dejan tareas extracurriculares. Nosotros solo tenemos los exámenes, ¿verdad? Que vayan conforme las unidades, pues. O sea que para hoy tiene que haber terminado la primera unidad completa. Ah, bueno. Pero hay, ponen mensajes generales porque hay cursos, tengo entendido como inglés y creo que Excel, en las que llevan tareas. Y en ese sentido es necesario completar las tareas y entregarlas. En el caso nuestro, no. Danielito, ¿tenías las manos levantadas? Sí, no sé si fue con todos, pero a mí me escribieron para decirme que tenía que terminar el laboratorio porque no lo tenía completo. No sé si habrá sido con todos. ¿Será que hubo un error en la transmisión y no lo completaste? Bueno, a mí me escribió, no sé cómo se llama la chamaca. Estaban escribiendo porque tiene que llegar a 100, de 100, de 100. No podía quedar, o sea, por ejemplo, de 80. Ajá, que le dan la posibilidad. O sea que quizás había sacado mala nota en el primer intento, hermano. No, es broma. No, no lo había hecho. No lo había hecho. No sabía que había que hacer laboratorio. Sí, pues, entonces no, no. Pero no digamos más. Sí, es que. Por eso le pregunto si a todos les pasó lo mismo que les escribió para que lo hicieran. Yo creo que la mayoría lo había hecho. Entonces hay que terminar hasta la primera unidad. Es decir, ahí van los, son como dos exámenes y uno final de una unidad. Son como dos o tres, creo. Y al cerrar, por lo menos así era en el curso anterior, al cerrar, pues pasamos a la siguiente y así vamos llenando. Ajá, sí, no, pero a mí me dijeron que tenía que tener completo el laboratorio. Pero sí, ya lo hice y todo. Va, ok. Sí, es que está bien, bien completo esto. Entonces tienen que ir conforme va la unidad. Así van a ir completando. Hay gente que se adelanta, ¿verdad? No hay problema, pero el problema es estar atrasado. No deberían de adelantarse ni atrasarse, pero deberían de ir cabal con el, con el material. Porque acuérdense que hay requerimiento de, esta cuestión lleva requerimiento no solo presencial, este nuestro, que ustedes estén aquí viéndome la cara, sino que también que estén llenando los laboratorios, estén estudiando ahí en la plataforma. Entonces son los dos requisitos para que piden esa forma. ¿Verdad? ¿Alguien más? Si no, pues eso es. Bueno, esta es la última clase de, de, de la unidad uno, ¿no? Estamos ya por finalizar la última clase de, de esta unidad. Vamos a hacer un, un rápido, un rápido recorrido. Yo, yo creo que venimos de hablar de, de marketing y como les dije en un inicio, para muchas personas que es su primera experiencia en marketing, pues esto es, es completamente nuevo, pero hay gente que acá, que ya se, que ya, que ya lo hemos ido conociendo, que ya saben de marketing, pues es un repaso lo que vieron en la universidad o en algún otro curso. Entonces, hemos venido hablando acerca de la evolución del marketing, las etapas de la evolución del marketing desde el punto de vista histórico y la filosofía en que sirven las empresas. Hablamos bastante acerca del mix de marketing, hablamos de las acciones gerenciales que realiza todo emprendimiento, del cual comenzamos con objetivos financieros, aterrizamos con temas de estrategia para llegar al marketing mix, que es la parte táctica y operativa del marketing. Y hemos estado hablando del marketing eminentemente convencional, lo que se ha conocido durante muchos años. Pero hoy vamos a hacer una, un recorrido y un salto más de cómo del marketing convencional pasamos al marketing digital. Entonces, habíamos mencionado que cómo hace, cómo se hacía el marketing para lograr su propósito. Y dijimos que la clave estaba en la ejecución de tres acciones gerenciales, que son diseñadas por los gerentes, administradores, propietarios, emprendedores. El primero es establecer objetivos financieros. El segundo es definir una estrategia de marketing. Y el tercero es operativizar esa estrategia a través de la mezcla de marketing o el marketing mix. Entonces, eso, eso estuvimos mencionando. También dijimos que para echar a andar el marketing mix, lo que nosotros recorrimos es desarrollar esas cuatro variables que pueden ser más dependiendo de los autores. Aquí lo hemos dejado en una parte bien básica y original, por así decirlo, que son las cuatro variables que, que permiten el desarrollo táctico. Táctico, cuando hablamos de táctico, es el desarrollo operativo del marketing. Y hablábamos que por qué se le llama marketing mix. Porque en realidad es una mezcla, es una mezcla que, que como su nombre lo indica, que cuando una serie de componentes se mezclan, llegan a ser una sola cosa. Pero que la mezcla es tal, que cada una de sus partes tiene que estar bien ejecutada y en su, y en su perfecto orden y en su perfecto condimento, por así decirlo, o cantidad. Porque si no, la mezcla se arruina. Pusimos el ejemplo incluso de la torta de huevo o lo que le llaman omelette. Entonces, dijimos que las cuatro variables son un producto adecuado para el mercado que se necesita, el precio conveniente y competitivo de ese producto, con una promoción adecuada y en un mercado definido, que es lo que le llamamos la plaza. Entonces, habíamos aterrizado en este, en este nivel táctico del marketing. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo el marketing, como se venía conociendo durante muchos años, y yo diría que hasta la década, quizás del 2000, más o menos, más del 90, por ahí así, a finales de la, finales del siglo pasado, principios de este, pasa de un concepto convencional a un concepto digital. Esto no es nuevo, esto se ha puesto de moda, que es diferente, ¿no? Y se ha puesto de moda porque la pandemia lo aceleró. Pero, y qué bueno por eso, qué bien por eso, porque son, eran herramientas que ahí estaban, poca gente las conocía o las desarrollaba, pero que la necesidad de seguir, de seguir trabajando, de continuar operando para las empresas les permitió, hoy en el encierro, darle otra mirada y otra, otra visión al tema del marketing digital. Entonces, ¿cómo es que esto se vino desarrollando de un concepto convencional a un concepto digital? Para, 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 para comprender esa evolución, quizás vamos a pasar, a revisar un poco de historia. Y vamos a hablar de aquellos aspectos que fueron cuatro o cinco aspectos que fueron clave en el desarrollo de lo que hoy conocemos como internet. ¿Verdad? Me está, me está dando mensaje de conexión inestable, me avisan si se pierde la señal, aunque sea escrito. ¿Cuáles son aquellos aspectos claves que permitieron el desarrollo de internet tal como lo conocemos ahora? Ahora, podemos comenzar hablando de que fueron cuatro aspectos. En primer lugar, si nosotros recorremos a lo que fue el inicio de, de, de internet como tal, en realidad, originalmente internet era una red privada, eminentemente de tipo militar. Este, y se, y se, y se ve en el contexto de la guerra fría, ¿no? Que dicen que quizás volvemos a esa famosa guerra fría con la, con la, con la, con lo que está sucediendo allá por Ucrania. Porque en realidad fue concebida a principios de los sesenta, como esa unión de varias computadoras alrededor del mundo, que les ayudara al ejército a intercambiar información. Se ve y se oye cortado. Hola. Hola. Hola, hola. Yo veo y escucho bien. Sí. Me avisan. Yo también escucho bien. Ah, bueno. A mí sí se me ve un poco cortado y se escucha así como trabado también. Voy, voy a cambiar entonces otra vez de auricular, ¿ok? Menos mal que ya me vengo preparado. ¿Y ahora? ¿Hola, hola? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Nada. Yo tampoco los oigo. Sí, lo escucho bien. Yo sí lo oigo, pero... Sí, ahorita se oye bien. Ahí le aviso si se ha cortado otra vez. Hoy sí, hoy ya los oigo. Yo los había dejado de escuchar. Pero hoy creo que sí. Va, perfecto. Bueno, quizá mejor me voy a estar quedando con estas cosas. Por tratar de apantallar lo que compro en Amazon, este montón de chuchecitos, es que me pasan esas cosas a mí. Bueno, comenzó, dijimos, con una red privada de tipo militar, concebida, pues allá, entre los finales de los 50 y principios de los 60. Y la idea era tener comunicación continua en todas partes del mundo, para aspectos eminentemente de seguridad nacional en Estados Unidos. Entonces, eso era, intercambio de información. Básicamente, internet no pasaba más de ser lo que era internet. Entonces, no pasaba de ser un conjunto de computadoras unidas que transmitían y llevaban información de un lugar a otro. Eso sí es cierto. Tienen razón para los que pueden ir apagando sus cámaras, si quieren, para que no consuman mucho. En el caso mío, no puedo, pues tengo la obligación de hacerlo, pero en el caso de ustedes, pues bien pueden apagar sus cámaras. Otro aspecto relacionado con el tema, siempre hablando de la historia de internet, es que a finales de los 60, la llamada ARPANET, o sea, que era, como quien dice, la precursora, la red madre de internet, ya a finales de esa década, ya la red se había convertido en una red militar y civil, por así decirlo, no político, sino que militar y civil, porque varias universidades comenzaron a utilizar la red con propósitos eminentemente investigativos. O sea, la investigación era la clave y la comunicación de esas investigaciones eminentemente académicas. Y aprovechando la misma estructura que ya se tenía, pues las universidades y en diferentes partes del mundo comenzaron a intercambiar documentos académicos, sitios académicos, informaciones de investigación, etcétera, etcétera. Y esto perduró durante 20 años, hasta por los principios de los 80, donde casi ni se mencionaba que había una red de este tipo, porque solo gente que se dedicaba a la investigación en los ámbitos académicos y militares se mantenían en contacto con este tipo de red. Sin embargo, allá por los 80 se da la primera, el primer salto, por así decirlo, lo que se conoce como la Internet 1.0. Y ahí, pues, definitivamente, ya en 1900, a finales de los 80, se le da el nombre oficial de Internet. Y lo que era, era como una gigantesca biblioteca, ¿no? De consulta, con una mucha orientación académica, quizás completa orientación académica. En realidad, era una gigantesca biblioteca donde uno entraba, investigaba, etcétera, etcétera. Y igual, lógicamente, los que más consumían este tipo de información era gente dedicada a la investigación y a la academia, ¿no? Entonces, era bien fácil distinguir, ya se entendía. Además, yo recuerdo que tuve el primer contacto con Internet allá por el 85, pero yo, un poco más adelante, o sea, como el casi, creo que el 88. Y me decía, metete que por ahí vas a poder entrar a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y revisar algunos documentos. Pero, lógicamente, no lo hice, porque si ni uno ni lee libros, me imagino meterse en ese montón de cosas y todas eran información muy plana, pues, nada de dibujo ni nada de eso. Sin embargo, hay un salto en la tecnología. Y ese salto pasa por el desarrollo y la explosión del PC. El PC, en realidad, Rosemary, estaba levantando la mano. Sí, tengo una pregunta. No sé si estoy entendiendo bien o no sé, o si está entrando en contexto. Pero, este, en lo que está explicando usted sería un marketing convencional. Ahorita estoy explicando cómo es que, cómo es que pasamos del marketing convencional al marketing digital. Estoy contextualizando, como usted bien lo dice. Entonces, pero, pero para llegar a entrar a eso, yo quise darles algunas claves, sobre todo en esta última etapa que les hablo del Internet 2.0. ¿Verdad? No, no he explicado el marketing convencional. Todavía no. Ah, bueno, gracias. Perfecto, gracias por su pregunta, sí. Entonces, este, posteriormente a todo lo que hemos venido viendo, se da una gran explosión del famoso desarrollo del PC. Acuérdense que GBM o IBM, que era antes, uno de sus propósitos era, en Estados Unidos, un computador por cada norteamericano. Y, lógicamente, con eso la tecnología ayudó a mayor interacción en la, en Internet, en la web. Lo que permitió, en realidad, la creación de contenido desde cualquier usuario. Aquí nacen las famosas páginas, aquella wiki que le llaman, donde las personas podían, ya no solamente leer información, sino que escribir en ella, dar contenidos. Entonces, el, ese estaba desarrollando el correo electrónico, etcétera, etcétera. A esta evolución del Internet se le dio en llamar Internet 2.0. Entonces, con este trasfondo que les hemos venido, que les he venido contando, vamos a lo siguiente. Cuando caemos en lo que se debe llamar Internet o la web 2.0, el desarrollo, el desarrollo del comercio electrónico se hizo una realidad. Porque anteriormente, el, el, la información fluía más, pero al comenzar era lenta. En segundo lugar, no había posibilidades de mayor creación de contenido o intercambio de información desde el punto de vista de que yo pudiera meter información a la red, un simple mortal como yo. Y en ese, metían información a la gente que, anteriormente a esto, era gente que tenía experiencia, que conocía de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces, la web 2.0 permitió el desarrollo del correo, del comercio electrónico. Por esa razón, a partir de eso, es que muchos autores dejan de un lado la evolución del marketing histórico, filosófico, como lo hemos visto en cuatro etapas, del producto, de la venta, del marketing y del cliente. Y lo han visualizado como una evolución de versiones. O sea, el marketing lo, lo hacen ver como que son versiones haciendo relación a las diferentes versiones del marketing y haciendo una simulación con las versiones de los lanzamientos de los programas. O sea, y ahí dieron a numerar las diferentes evoluciones del marketing a través de marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0. ¿Por qué? Porque lo tomaron en cuenta, tomando en consideración el desarrollo que la web tuvo, el impacto en el comercio electrónico. Y ahí sí, si hay comercio, hay marketing. Pues sí, me van agarrando. Espero que sí. Entonces, con esta evolución y con el desarrollo del comercio electrónico, vinieron autores y dijeron, vamos a comenzar a llamar al marketing y su desarrollo a través de versiones y no a través de su filosofía o de su historia. Entonces dijeron, vamos a llamar marketing 1.0. ¿Cuál era el marketing 1.0? Pues el primero que surgió, que su objetivo era la venta de productos. Que su mercado estaba definido por las necesidades específicas que tenían que satisfacer. Que la innovación estaba determinado por el desarrollo de nuevos productos, satisfaciendo nuevas necesidades u otros mercados. Pero que la interacción con los consumidores era prácticamente nula. Por lo tanto, la orientación del marketing 1.0 es una orientación básicamente orientado a las masas. Y ustedes se fijan, pero prácticamente ahí estamos abarcando el marketing orientado al producto y orientado a la venta. Pues básicamente era eso. La publicidad y todo, todas las cosas eran orientadas a las masas. Y la innovación estaba muy determinada por querer satisfacer otra necesidad, conociendo bien poco el mercado. Entonces, estos autores pasaron a ver el marketing como versiones y hacen la división, pasando por el marketing 2.0. Bueno, ¿cuál es aquel marketing 2.0? Bueno, cuando una vez los marqueteros dejaron de fijarse en las masas y comenzaron a centrarse en personas o en sus clientes, a eso cambia completamente el enfoque. Aquí no estamos hablando todavía de marketing digital, estamos hablando de enfoques. Entonces, los marqueteros se centran en los clientes, en las personas. ¿Por qué? Porque se descubrió que costaba cinco veces más ganar a un cliente nuevo que mantener al que ya se tiene. Y aquí el enfoque está centrado más en el mensaje y no solo en la imagen del producto, sino en lo que uno está diciendo que hace. Se centra en la experiencia más que en el mismo producto. ¿Cuál es esa experiencia que tengo con el producto? Y buscando, sobre todo, tener una comunicación bidireccional con el cliente. Aquí sí, el consumidor ya puede opinar. Ya me dice. ¿Por qué? Porque ya tengo la tecnología, ya me reclama, ya me opina, etc. Ya existe la tecnología como para que él pueda interactuar conmigo. Bueno, con esto en mente, hace pocos años, pocos años digo yo, pero hace algunos años para acá, surge el marketing 3.0, que es un marketing más de enfoque personal, definida por la forma en la que hoy, como seres humanos, nos estamos comunicando. y donde el consumidor ya se convierte en un colaborador, incluso de las mismas marcas, a través de las redes sociales. Pero no solo eso, sino que muchos marqueteros, digo, nos dimos, porque yo estaba, no a nivel global como Porter, ¿verdad? Porque esto lo saqué de una, de un libro que llama Marketing 3.0, de Michael Porter y él decía, nos dimos cuenta, decía, que a pesar de estarnos enfocando en los clientes, todavía se nos olvidaban sus valores, sus creencias, su cultura. ¿Por qué? Porque nos hemos sido tan enfocados en los mercados globales que nos hemos desenfocado de esos valores culturales que mucha gente tiene. Y de ahí surge aquella, aquella paradoja, pues, de lo global a lo cultural, donde la sociedad se vuelve creativa y el marketing se vuelve incluso hasta más espiritual. Tuve una experiencia cuando estuve en Kimberly Clark y era, ¿cómo hacer? Ustedes saben, por ejemplo, en Guatemala, no sé si hay cuatemaltecos aquí, hay una cantidad tremenda de etnias, se cuentan incluso por varios miles, yo creo que llegan al millón, de personas de etnias nativas propias, algo que no vemos en El Salvador. Entonces, uno de los principios que estaban era cómo llevar marcas globales, como un Scott, como un Hoggis, al desarrollo, a las etnias, con el lenguaje propio de ellos, con papel higiénico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad son un mercado, pero que habían sido abandonados pensando en lo global, porque es más fácil tirar un producto de un solo para muchas personas y se desenfocan de esos nichos de mercado que llegan a ser considerables pero que también tienen un enfoque de tipo cultural. Recibí un seminario hace varios años de servicio al cliente de Según Disney, no sé cuánto lo han recibido, es muy interesante. Y ellos mismos, llegó gente de Disney a darnos ese seminario, es bien interesante, uno de los principios de ellos, es decir, ellos han descubierto que seis de cada diez papás que llevan sus niños a Disney han sido niños que los llevaron a Disney y sus papás cuando eran chiquitos. Entonces, la meta de ellos siempre fue cautivar a esos niños de tal suerte que cuando ellos fueron papás siempre llevaban a sus hijos. Eso tiene que ver con la experiencia, el marketing de experiencia. Entonces, pero, ¿cuál fue el tema? Pues ellos habían tenido un buen éxito con sus mensajes, etcétera, con muchas cosas en Estados Unidos. Cuando se fueron a Europa y particularmente a Francia y Disney, Disney y París, no parece que, en Francia, Disney y Francia, ellos llevaban mucha mentalidad norteamericana e incluso los mensajes, muchos mensajes estaban en sus letreros en inglés y uno de los fiascos tremendos fue darse cuenta que los primeros años fueron años de pérdidas, muy difíciles para ellos. Pero, ¿cuál era el tema? Darse cuenta que no habían adaptado muchos de los mensajes dados para los norteamericanos, incluso la forma de decirlo, no estaban definidos para el europeo y sobre todo para el francés que es muy, es muy nacionalista con su idioma, de hecho, sienten que es el idioma del amor, etcétera, etcétera. Es un lenguaje muy especial. Entonces, ellos sentían como que una invasión de parte de mensajes que no eran propios. Entonces, aquí es donde pasa llegar con el marketing 3.0 a las personas, ¿verdad? Con esa paradoja de la globalización y el marketing cultural. Ahora bien, mucho de este marketing ahorita todavía estamos nosotros. Si hablamos de dónde estamos, la mayoría estamos en el marketing 1.0, ¿no? porque por aquí andamos todavía vendiendo productos, buscando las necesidades, creando más productos. Sin embargo, el marketing digital apunta más a un marketing 2.0 donde yo puedo tener interacción también con las personas y parte utilizando las redes sociales como medio en la cual el consumidor se convierte en un, y ese tema lo vamos a ver más adelante, prosumidor. ya propone y consume el consumidor pero también propone. Entonces, ese término también es nuevo, el hecho de que el consumidor ya se convierte en un prosumidor, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, como consecuencia, el marketing digital nace con la evolución de la web 2.0 porque permitió la interacción con los consumidores y el diálogo se ha convertido en parte importante de las transacciones entre las empresas y sus clientes. Hoy por hoy, el diálogo llega a ser una parte esencial en cualquier transacción dentro del marketing digital. Así es como viene evolucionando a partir del mismo desarrollo tecnológico de la web la necesidad de ir desarrollando el mismo marketing. Por otro lado, hay muchos autores que definen el marketing digital de diferente forma y tienen diferentes definiciones. A mí, en lo particular, este que da Oliveros y Esparragosa, que lo dio en 2016, en su libro Gerencia de Marketing, si quieren lo pueden buscar, es un libro bien interesante y bien didáctico, está en internet, da este concepto de marketing digital. Dice, bueno, al fin y al cabo, el marketing digital se convierte en aquella implementación de ese conjunto de herramientas. Fíjense bien, herramientas, tácticas y estrategias comerciales, dadas específicamente en un entorno digital. Pero, estas herramientas tácticas y estrategias tienen que incluir todos aquellos espacios que sean relevantes donde el usuario, consumidor o cliente, como le quieran llamar, interactúe con la marca o la empresa. ¿Qué es lo que busca esto? Crear conexión. ¿Verdad? Eso es lo que busca al final marketing digital. Crear una conexión que genere lealtad y pasa de ser una relación eminentemente transaccional a una relación de experiencia. Porque eso es la mayoría y los que trabajamos en marketing lo saben, ustedes, vamos por una relación eminentemente transaccional, pues, buscamos un producto, un precio, una plaza, una promoción adecuada, vamos, vendemos, buscamos otro cliente y se nos fue el otro y pues mala suerte. Pero aquí en el marketing digital la cosa es distinta. Porque yo tengo que, mi objetivo tiene que ser salir de esa simple transacción a pasar a convertirme en una relación y una experiencia donde mi cliente se convierta en esa persona de lealtad que tenga una excelente experiencia de compra. Por eso yo siempre les he dicho a los grupos, mucha gente hace publicidad en internet, mucha gente hace comercio electrónico, mucha gente transa en internet, pero no todos hacen marketing digital. Porque el marketing digital no es solamente hacer publicidad, sino que tiene que incluir esos espacios relevantes donde el usuario esté interactuando con la marca para buscar conexión con esa marca o con esa empresa para generar lealtad y le des experiencia al cliente que le permite un cliente que genera experiencia y que crea lealtad logra por lo menos dos cosas. Primero, se convierte en una relación de largo plazo. Segundo, con el tiempo estos clientes se les da lo que se debe llamar un uptier, le llaman en inglés. O sea, suben la grada. Suben la grada de dos formas. Uno comprando más u otro comprando más caro, pero generan una cuestión más y es que se convierten en voceros de marca que cuando logramos ya que se convierte en un vocero de marca, ya la hicimos porque esa persona prácticamente es completamente leal a nuestra mano. Francisco Edgardo está levantando la mano. Me encanta que levanten la mano. Dígan. Pero, o sea, me pierdo quizá por mi edad, ¿verdad? Tengo 52 años. No logro comprender el término cliente y amigo o cliente y relación de amistad con el cliente. O sea, eso de lealtad conmigo. Yo le vendo un producto X a un cliente. Ya me lo compró mi producto un año, ejemplo. Pero, después del año somos amigos y nos llamamos y todo. Pero si este cliente que, según yo, logré una relación con él, obtiene un mejor producto de un proveedor más grande que yo y se lo vende más barato porque es más grande como algo no, 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 o sea, no logro digerir el término que el cliente voy a hacer una relación con el cliente. No sé si yo estoy equivocado quizá por mi edad, pero. No, no, al contrario, Francisco, esa es la parte difícil de alcanzar y no solamente le pasa a usted, nos pasa a todos y como alguien dijo en cierta ocasión, eso se dice mucho en los negocios, verdad, en el, se dice mucho, en los negocios no hay amigos, porque en realidad no hay amigos, aquí estamos hablando de una lealtad, ni siquiera de una relación de amistad, estamos hablando de una lealtad porque esta persona está recibiendo lo que él quiere recibir, tanto en términos de precio como en relación, la única diferencia y la única gran diferencia es que el precio no es la única variable de selección para poderse cambiar. Correcto, pero si usted habla de lealtad en el, digamos, en la, en la subjetividad del trato de la, de la, de mi venta hacia él, yo soy su proveedor y él es mi cliente y tiene ese, ese convenio como de lealtad, yo no lo comprendo porque, porque, o sea, el mercado es libre y puede venir otro que le venda un mejor producto a un mejor precio. Es correcto. Y entonces, o sea, ahí el concepto de lealtad queda como, como, como que no existe, ese es mi punto de vista. Es que ese es el reto, ahora, como usted bien lo dice, esa es la parte difícil, ahora que se puede lograr, sí, sí se puede lograr y yo le digo, ahora que no es fácil porque es el tema de que aquí es donde la variable precio es aislada en este tipo de marca, pero vamos a ver, José Samuel quiere eliminar y Daniel también, vamos en ese orden. comentar que lo que menciona de la lealtad, aunque al compañero le parezca imposible, pero pues ya hoy en la actualidad ya no todo es el precio, o sea, tenemos, por ejemplo, Apple, hay dispositivos Android que son mucho mejores en potencia, procesador, características y todo y nadie va a comprar un Android porque ya tiene sus amantes de Apple, al igual que Samsung, hay un montón de gente que se lo va a comprar Samsung y tenemos a Xiaomi, no sé si lo han escuchado, Xiaomi calidad-precio, que es efectivamente eso, la mayor calidad al menor precio y ha logrado hacer su clientela, una marca de en 10 años pasó a ser, ha estado en el número 1, número 2 y ahorita está en el número 3 de fabricantes de celulares, pero aún así, aunque en calidad-precio, Xiaomi no tiene rival, si lo ponemos con Samsung o Apple, Samsung y Apple siguen ocupando el primer y el segundo lugar, eso que usted menciona, la lealtad, es algo que se puede, yo también soy tin-siaomi, calidad-precio, entonces, es algo que se puede lograr y ajá, es difícil, pero sí, no todo es el precio en el mercado. Correcto. Gracias, José Samuel, yo soy loco, Apple, ahí me tiene a mí amarrado con Apple y quizás a veces por eso me, espero que hasta que me regalen otro mis hijos porque no compro otro. Daniel, perdón, este, y hay dos comentarios ahí que los vamos a leer, Daniel. Yo solo quería aunar un poquito a lo que dijo Francisco, acerca de la lealtad, yo tenía un chero que tenía un negocio de venta de celular que él decía que era más fácil que los clientes se hicieran amigos que los amigos se hicieran clientes y es como parte del trato que uno le da, va generando como confianza con el proveedor. A mí me ha pasado con un pequeño negocio que tengo, tengo clientes que ya llegaron al punto, como usted decía, de recomendarme y no es que yo sea como la opción más cómoda, pero ya tenemos bastante tiempo trabajando, ya saben como trabajo, me ha ganado su confianza y asumo que los productos que yo vendo son de calidad, entonces creo que con pequeños actos como esos no es necesario que tengan una gran amistad, que sea una gran cherada o que se cuenten sus secretos o se llamen, sino que con la confianza que uno va desarrollando conforme va trabajando es lo que fortalece ese vínculo que es como como usted decía de la de la lealtad. Sí, muchas gracias Daniel y la verdad es que hay hay técnicas y estrategias y aquí vamos a ver Francisco, unas que vamos a tratar de ayudarle es la parte difícil porque venimos venimos acostumbrados a que el precio es lo único que manda definitivamente a eso venimos acostumbrados y no es sencillo salir de no es sencillo salir de eso yo estoy consciente de eso pero aquí hay un ejemplo que a mí me impacta antes de darle tiempo a dos personas más que creo que quieren participar no ya no este este Anabel ya le voy a dar el tiempo Anabel este Danielito que le diga entonces un ejemplo lo podemos ver y ustedes lo pueden ver en Super Selectos yo le voy a poner el caso la estrategia de Walmart a nivel global en el mundo es todos los días el precio bajo en inglés y día el pico o sea Everyday Low Price esa es su estrategia en el mundo Selectos sabía que si se ponía a pelear con Walmart por precio siempre va a perder toda la vida porque son los expertos en comprar es el es el es el es el cliente número uno para todas las transnacionales en el mundo tienen un satélite en el espacio pues donde pueden ver sus ventas un día antes en los gatos del Salvador cuando están comprando pero cuál fue la relación precio experiencia de compra que estableció Selectos desde hace muchos años el super de los salvadoreños se acuerdan de aquellas campañas publicitarias estamos contigo hemos estado que nos hacían llorar se acuerdan de aquellas cosas siempre estuvimos contigo estamos contigo no siempre tienen los precios más baratos en todas las categorías de hecho su estrategia es que se llama high and low este bajo precio por día si la mayoría de días el precio regresa a lo regular igual más trata de tener pero cuál es la diferencia experiencia de compra surtido y alguien me dice ah no si yo quiero comprar tal cosa quiero comprar vinos quiero comprar carnes quiero comprar tal cosa yo sé dónde voy y la gente tiene bien claras y lo han logrado a tal grado que en Centroamérica porque yo veo esos números El Salvador era una piedra en el zapato y un punto negro para Walmart en la región donde en Guatemala Costa Rica tienen el 80% del mercado la prueba que solo ahí se van a quedar ya van de salida y esta gente aquí pues se les paró y se les paró con una buena convención de estrategia donde no solamente era el precio sino también la experiencia de la compra entonces es viable pero eso sí tiene que ser una estrategia bien planteada Anabel quería hablar de la Sí solamente quería agregar que como en la vida las relaciones no son perfectas y en este caso hablar de un cliente que en algún momento no selecciona a otro proveedor sería también hablar de una relación ideal y que el marketing básicamente se basa en darnos mecanismos para tratar de retener al cliente la mayor cantidad de tiempo posible o que seamos una opción posicionada en su mente pero tampoco asegura el éxito rotundo Perfecto Sí, estos son la clave es cómo se mezcla esa variable pero es una mezcla cómo se plantean las estrategias y la mezcla pero al fin el marketing digital lo que busca como finalidad es pasar de esa relación eminentemente transaccional a una relación de experiencia Ahora para comenzar el estudio del marketing digital nos vamos a analizar los cuatro retos o nos le llaman principios que enfrenta el marketing digital ¿Cuáles son los retos o principios que se enfrentan en el marketing digital? Bueno, en primer lugar lo que se le llama el flujo el flujo es el primer principio o reto con el que se enfrenta el marketing digital tiene que ver con el estado mental del chopper o sea ese consumidor comprador cuando está online cuando está en línea buscando satisfacer una necesidad y aquí es donde sobre todo los que ya trabajan en marketing yo quiero que se pongan se sacan esa mentalidad de marketeros y nos sentemos como consumidores cuando estoy buscando algo y requiero algo ¿Cuál es ese estado mental en el que estoy buscando satisfacer una necesidad? entonces es allí donde el flujo como principio como reto quiere decir de qué forma yo capturo ese estado mental ¿Cómo es que lo voy a lograr capturar? ¿Cómo es que voy a lograr en medio de un montón de consumidores de proveedores que pueden darle el mismo producto a diferentes precios ¿Cómo lo logro? Yo estuve platicando con alguien les cuento acabo de hice un viaje hace poco bueno vine ayer de noche todavía tengo sueño vine casi de madrugada y me salió un viaje bastante económico estuve en Estados Unidos gracias a Dios pero le digo yo a la persona que nos ayudó que me la encontré por cierto en una cena allá ellos son amigos bien amigos de las personas que íbamos a ir a visitar y estaban de aniversario de boda y nos la encontramos y le digo mire que excelente servicio el suyo definitivamente es una sola persona ellos tenían una agencia de viajes aquí en El Salvador se fueron para Estados Unidos y allá están comenzando su trabajo y me dice que excelente excelente servicio que está dándole todo a través de Whatsapp ¿verdad? y internet y cosas así me consiguió un buen precio buen equipaje etcétera porque yo puedo encontrar eso yo le decía a ella que que reto el que usted tiene con todas esas plataformas kayak este no sé book no me acuerdo varias dos o tres plataformas que hay Expedia creo que es el otro y como cuatro que te caen y te caen encima con los mejores precios y te puedes enlistar etcétera marketing comparativo parte de lo que vamos a ver más adelante y me dice es que mire la clave de todo esto cuando la gente entra en esto es la expectativa y el flujo del estado mental con que llega mire yo he tenido mucha gente me han llegado a decir los grandes problemas que han tenido en muchas ocasiones al enfrentarse con todas este montón de plataformas donde no hay ni a quien preguntarle ¿por qué? porque cuando uno está buscando satisfacer una necesidad en internet lo que encuentra es un listado de textos o de mensajes o bots o un montón de cosas pero ¿cómo convierto ese flujo para beneficio mío? ese es el punto ese es como el reto segundo la funcionalidad es decir para que ese flujo pase de ser algo traumatizante para el chopper y se convierte en una experiencia atractiva pues tengo que tener claro que mis herramientas ya sea la web ya sean aplicaciones hasta aquí estamos hablando no estamos hablando de aplicación específica de cualquiera ya sean redes sociales tiene que tener una experiencia atractiva con una navegación que sea clara útil y con una innovación continua que le esté dando cambios continuos esto es lo que se le llama el segundo reto la funcionalidad el tercer reto es cómo tengo con cómo me comunico con ese chopper cómo tengo comunicación bidireccional o sea lo que se debe llamar el feedback a cómo él me puede dar retroalimentación de lo que yo estoy haciendo si está bueno si está malo si se puede mejorar ¿para qué? porque esto ayuda a construir las famosas relaciones que hemos estado hablando ¿verdad? si ya pasamos pero vamos a pasar otra vez Rodrigo no se preocupe está preguntando Rodrigo si ya pasaron asistencia pero ese feedback es lo que tengo que buscar dentro de mi del reto que tengo es uno de los retos o principios que tengo que buscar desarrollar en mi marketing digital y eso va a traer como por como sentado como consecuencia la defidelización ¿por qué? porque ya yo le estoy dando como contenidos comunidades que buscar que me recomiende buscar la recompra de mis productos y con estos cuatro principios básicamente o retos yo voy a estar desarrollando un marketing digital que me permita salir de las transacciones ¿cuáles son? los cuatro comienzan con F no se nos va a costar flujo funcionalidad feedback y fidelización creo que este tema específicamente así no está sino que se queda en el desarrollo yo le he agregado un poquito más de salsa y para que tengan un poco si quieren leer más de esto porque estamos corriendo pueden leer el libro marketing digital que se publica también en la universidad de Paraguay por si quieren entrar más de lleno el conocimiento de todo esto pero este es un reto que tenemos que buscar ya sea a través de plataformas ya sea a través de aplicaciones ya sea a través de redes sociales capturar el flujo darle funcionalidad permitir el feedback y buscar fidelización no es fácil y no es fácil definitivamente no es fácil pero y ya por unos otros compañeros que lo han expresado puede buscar lograrse ahora bien con todo esto con a pesar de estos principios aparte de eso están las características clásicas que tiene el chopper digital este como que le da un reto adicional a la forma en que se debe de hacer marketing porque porque estamos hablando de de otra forma una forma distinta de hacer marketing Jocelyn está levantando su manita si me puede hacer el favor de retroceder la diapositiva y con gusto por favor voy a ver que no sé si se está espéreme que se está ocultando esto quiero ver que se oculta creo que debo ocultar el solo me avisa ahí está así Jocelyn alguna pregunta aquí o solo quería capturar ahí sí solamente quería anotar algunos puntos ya estuvo gracias perfecto entonces estos retos o estos principios que se enfrenta el marketing digital nosotros le agregamos las características que tiene el chopper digital que es diferente un chopper digital honestamente y para los que ya tienen experiencia en esto saben que es diferente al chopper tradicional y yo aquí me pongo yo de ejemplo cuando yo comencé en esta onda a meterme de chopper comencé como chopper no crean que como estratega marquetero comencé comprando pues entonces cuando yo me veo así yo digo la evolución que uno va teniendo en esta onda comienza tanteando como dicen y durante quizás antes de la pandemia tres años pues tenía la mayor cantidad de experiencia la había tenido en Amazon y todas sus ramas que tenía como comercio electrónico más que como marketing pero que me disparó esto sí definitivamente fue la pandemia pero observemos pero esto estamos hablando de igual que Fran igual que su servidor pues cincuentero ya llegando a 60 todavía me falta pero ya casi esperando una buena una buena ley de pensiones también pero aparte de eso definitivamente entramos con miedo a este mundo y sin conocer y con un marketing más más de masa verdad más de de transacciones incluso el mismo marketing one to one era muy poco desarrollado sin embargo aquí nos topamos con esto y la necesidad nos hizo desarrollarnos primera característica que tiene un chopper digital es que es omnipresente desde el punto de vista online porque el único omnipresente es Dios pero desde el punto de vista online estas generaciones los que van entrando ahorita por ejemplo mis hijos mis hijos que me metieron en esta cuestión y me este sí estos videos se pueden ver en YouTube y también y también van a estar en la plataforma tengo entendido que lo están subiendo entonces el 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 chopper online está 24 7 no como su servidor porque que va a ir tanteando y va viendo y ya me caen notificaciones y me meto pero esta gente es omnipresente online otra característica que tienen que hay que tomarle en cuenta es que es una persona generalmente bien capacitada que conoce los productos que sabe esta cuestión y que se maneja en este medio por lo tanto este nuestro esto le da un reto porque la información que le vamos a dar tiene que ser de calidad con contenido hiperconectado como hemos dicho o sea tiene múltiples plataformas no solo se conecta con su celular tiene su tablet tiene su 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 computadora este hoy con la onda de Alexa están Alexiados y toda la cosa pues generalmente lo digo por experiencia que estoy entrando en eso es impulsivo si algo le gusta y se lo dan en el momento adecuado y tienen necesidad de lo compro es muy independiente es decir no 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 se amarra en el sentido de de que de que está amarrado a una compra por así decirlo quincenal verdad porque tengo que hacer las compras quincenales no me cae se han fijado ahorita las notificaciones que vienen a veces a través de correo electrónico vamos a hablar de una clase solo de email marketing pero hoy tiene día hoy tenés este shipping de entrega gratis entrega gratis si es que compras hoy en el super tag si no todavía no me es 15 pero lo puedo hacer ya porque no si tengo la tarjeta y después lo pago entonces es una persona que no está dependiendo de algo pero también es una persona exigente entonces estas características le suman complejidad a la forma en que se hace marketing y si esto se ha venido descubriendo en el transcurso de los años no es que vino un gurú y dijo va a ser así sino que el hecho de que se ha ido moldeando a raíz de las necesidades es que el marketing se ha ido transformando en ese sentido para suplir esos retos el marketing mix o las famosas cuatro P del marketing tradicional vienen a complementarse con lo que hoy se deben llamar las cuatro C del marketing digital ¿me explico? o sea suplimos el reto de las cuatro pilares del marketing digital más las características entonces esas cuatro P hoy tienen que complementarse no sustituirse completamente sino que se complementan con esas cuatro C del marketing digital en la que el producto hoy es la C de consumidor o sea ¿quién es mi consumidor? tengo que entender claramente quién es mi consumidor quién es mi chopper qué necesidades y deseos tiene cómo voy a satisfacer las necesidades y deseos de ese chopper de ese consumidor pero el precio ya no es el precio como un desembolso sino que cuál es el costo de esta persona para poder hacer un cambio de de forma de compra ¿me explico? eso combina mucho con la conveniencia que vamos a ver cuál es el costo de cambiar de marca de página de aplicación de buscar de buscar de la necesidad cuál es el costo pero pero no tanto a nivel del precio sino que a nivel de la de la importancia y esto se vio mucho en el en la pandemia en la pandemia uno estaba dispuesto como no podíamos salir pues estaba dispuesto a pagar unos dos o tres pesos más porque me trajeran algo yo recuerdo que en la pandemia estaba dando clases en la UCA y no tenía de estos micrófonos no tenía nada y tampoco tenía todos estos que me puedo dar el taco y dije yo me voy a conseguir de esos de orejera así de call center y quién me los vende y todo cerrado y me dijo por allá mis hijos como siempre perdónenme ya mi edad pero mis hijos me dicen no eso fue hace como tres años fue la pandemia cabal en plena nos suspendieron creo que nos cerraron en en febrero íbamos comenzando el ciclo solo una clase tuvimos en la UCA y de ahí nos mandaron a todos a la casa y a conseguir audífonos ni audífonos tenía audífonos pero eran de esos que daban en los aviones vale sencillito nada que ver entonces me dicen necesito un buen audífono porque necesitaba grabar clases también igual que aquí no solamente decirles sino que tenían que quedar grabadas y tenía que dar clases también pregrabadas para ponerlas en la plataforma y todo así de la noche a la mañana entonces le dije ¿cómo hago? y no sé se metieron en algún lugar y por allá apareció un maestro con una de esas orejeras y todas las cosas entonces ¿cuánto me costó? obviamente fue barato pero ¿cuál era mi costo de salir y de poder salir con mis compromisos en ese momento? lo hice y así ese es lo que lo que busca ahorita la conveniencia es el equivalente a la plaza ¿qué tanto esfuerzo necesita para llenar esa necesidad? en lugar de decir ¿dónde están esos mercados? yo te los llevo a tu casa yo te convenientemente te coloco los productos y la promoción en lugar de ser unidireccional se convierte en bidireccional se convierte en comunicación buscando establecer relación con el chopper estas cuatro celas vamos a ir viendo más detenidamente en el transcurso del curso ¿verdad? y aquí terminamos no me largué mucho ¿verdad? preguntas dudas quejas o resentimientos no sé si los enchivole más Rodrigo no sé está igual que muy expectante alguien me dijo que Rodrigo ¿quién es el que vino ya tardecito? que no tiene que no lo mencioné al inicio yo dime Rodrigo Rojas sí hay que entrar a las ocho y diez por eso no ¿alguien más entró un poquito tarde? nadie más ok entonces mañana arrancamos la unidad dos por favor estimados poneos a cuentas y poneos terminado por favor esos esos exámenes ¿verdad? ¿preguntitas? si no sí yo yo tengo dale 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 tú gracias este al mencionar las características del chopper se mencionaba que podría estar capacitado al estar capacitado se refiere a al ámbito al ámbito al ámbito de lo que anda buscando sí porque no gente que sabe no es que sepa de todo pero generalmente gente que sabe mucho en lo que anda buscando ¿verdad? y ustedes se han fijado ahorita con las generaciones bueno por menos en mi caso pues que ya soy de la generación de de la casita de la pradera o como le llaman la familia Ingalls y todo eso y a la edad esa hoy los hipoteos manejan más de lo que uno manejaba en esa época ¿verdad? ellos impresionan ellos me buscaban las cosas a mí pues lo que yo les digo entonces son personas que saben exactamente lo que ¿y cómo lo quieren? me preguntaron mis hijos fíjate que lo necesito y fíjate que tengo un problema porque mi el hoyito donde se mete los audífonos no servía de la computadora en la que daban las clases ah no me dijo pero yo sabía que habían unas cositas así que se meten en USB y se funcionan como tarjetas de sonido o se convierten y fíjate que eso lo venderán porque a mí me lo dieron en el trabajo y ya se me arruinó sí me dijo aquí está todo esto y me lo dieron a dos cosas dos compré por si me arruinaba el otro como estábamos encerrados entonces es lo que le digo son personas que son bien capacitadas en lo que buscan ¿alguien más? Daniel parece ya no me acuerdo que le voy a decir ay perdón Daniel ah ya ya me acordé para esta unidad entonces tenemos que terminar el laboratorio y alguna otra prueba un examen o algo no hasta ahí donde termina y ahí comienza la siguiente unidad ¿no? un solo laboratorio era para esta unidad entonces sí gracias bueno pues muchas gracias a ustedes espero no habernos enchivolado más Fran y lo demás gracias feliz noche gracias igual buenas noches gracias buenas noches gracias 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 bye Gracias por ver el video